es muy importante es muy importante conocer la historia que es como la maestra de la vida no todo lo que tiene que ver con Estados Unidos ha sido agravio hay desde luego momentos que no se olvidan porque fueron como un gran zarpazo a nuestro país pero también han habido momentos de ayuda mutua entre los pueblos y entre los gobiernos de México y de Estados Unidos hay por ejemplo en la historia el hecho de que un gran presidente Abraham Lincoln se hermanó con el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país Benito Juárez y cuando cuando nos invadieron europeos franceses Lincoln no reconoció a Maximiliano y siempre estuvo a favor de nuestra república por eso cuando lo asesinan el presidente Juárez recuerda ese momento con tristeza también yo lo expresé en la Casa Blanca cuando fue presidente Franklin Delano Roosevelt hubo una muy buena relación con el presidente Lázaro Cárdenas del Río él fue respetuoso el presidente Roosevelt porque en ese entonces el presidente Cárdenas tomó una decisión definitiva en beneficio de nuestro pueblo una decisión soberana recuperó el petróleo que es de México y que estaba en manos de extranjeros en ese entonces el presidente Roosevelt en vez de amenazar en vez de intentar invadir a México fue respetuoso y mantuvo siempre una política de buena vecindad no solo con México sino con todos los países de América Latina esto dio su fruto porque cuando el presidente Roosevelt toma la decisión de que Estados Unidos iba a participar en la Segunda Guerra Mundial al poco tiempo México lo apoya lo secunda y no solo es la colaboración bélica sino como muchos estadounidenses tuvieron que irse a la guerra se firmó se firmó en ese entonces un tratado se llamó un programa el programa Bracero en 1943 incluso el presidente Roosevelt fue a México a Monterrey Nuevo León y por ese programa se permitió la entrada legal de muchos trabajadores mexicanos no solo para labores agrícolas también para la construcción del ferrocarril hoy le decía yo al presidente Biden que aunque son otros tiempos y otras circunstancias había que regularizar de esa manera la situación de los migrantes que se condujera que se ordenara el flujo migratorio porque aquí en Estados Unidos hace falta fuerza de trabajo esa es la realidad nada más que a veces no se acepta se niega y el presidente Roosevelt si aceptó de que hacía falta fuerza de trabajo y por eso se llegó a ese arreglo a ese acuerdo ustedes saben bien que si no vale más significa lo mismo la fuerza de trabajo y el capital no nada más se requiere para el progreso de las naciones el capital y la empresa se requiere la fuerza de trabajo la mano de obra y también estamos aquí ante el monumento de un gran luchador de los derechos civiles Martin Luther King porque lo admiramos él es seguidor si lo analizamos bien de la doctrina que se resume en una frase el amor al prójimo él es partidario como el principal luchador social existido en la tierra él es partidario de la no violencia como lo fue Gandhi en su momento y lo fue Mandela y lo fue Martin Luther King y la enseñanza mayor que nos dejaron y en especial Martin Luther King es de que si se puede llevar a cabo una transformación para vivir mejor para que haya justicia para que no haya discriminación ni racismo si se puede de manera pacífica lograr una sociedad mejor para todos ese es el sueño que tenemos como él lo dijo en su momento tengo un sueño nosotros tenemos que seguir manteniendo ese sueño esa utopía por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros nuestros hijos nuestros nietos esa es la enseñanza mayor de Luther King y me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes y agradezco a sus familiares a su hijo que está aquí los invité y nos acompañaron a Oaxaca estuvimos allá conmemorando también a un gran dirigente nuestro guerrerense Vicente Guerrero porque ese presidente aunque no se difunde mucho porque desgraciadamente todavía hay racismo y discriminación pero ese presidente de México ese gran héroe nuestro era afroamericano Vicente Guerrero tiene una anécdota cuando los insurgentes luchaban en contra de los colonizadores de los que defendían a Europa y no estaban a favor de la independencia de México llegó su papá al campamento independentista un hombre mayor y le dijo que el virrey de España le ofrecía dinero para que se rindiera y él dijo no no lo podía hacer y ya cuando se fue su padre dijo ese hombre que se acaba de ir ese hombre mayor que lo quiero tanto es mi padre me vino a decir que yo me rindiera y que lo hacía por mi familia por mi bien le tuve que contestar que la patria es primero por eso estamos muy contentos además con este sol pero nos da mucho gusto estar aquí recordando a estos mártires héroes que nos dejaron sus enseñanzas mayores para seguir luchando en bien del pueblo en bien de nuestros de nuestras naciones yo mucho gusto paisanos estar aquí agradecerles por todo lo que hacen en beneficio de sus familias en México, que viva el pueblo de Estados Unidos, que viva Martin Luther King, que viva México, viva México, viva México.